¿Una qué? Pues eso, que te dejes delitronas ya, que ya has cumplido las veintiuno. ¿Una? ¿Las veintiuno? Nunca he sido miedosa, Ana. Mamá nos enseñó a enfrentarnos a todo. A ser fuertes, pero ahora es que no puedo. Y no te cayerás ni con una manguera en la boca, ¿eh? Si tú supieras. ¡Ana! 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 ¡Otra loca! ¿Pero por qué no me lo has dicho antes? No podía, Ana. Me sentía tan culpable. Estaba rico, ¿eh? Mire que le decía el cerdo de mi ex, eso de tres segundos en la boca y toda una vida en las caderas y él me decía Me importan tres cojones mis caderas mientras las tuyas no pasen de la treinta y seis. Ya ve usted, una treinta y seis. Es como cuando tienes un accidente. Puede que seas capaz de volver a conducir, pero no puedes evitar que cada coche que veas es como un puñetero taón de una tonelada. ¡Ay, mi madre, cómo la quiero! Será hija puta. ¿No me lo podía dejar antes? A partir de hoy, María Concepción de todos los santos. Y una polla como una olla. Ni choni, ni cochi, ni concepción. Que me ha costado un huevo que mis amigas me llamen la peque. ¡Hostia puta! No hay lerenles en el mundo para cambiar la hora. Por cientos mil pavos. ¡Qué María Concepción de todos los santos! Es una preciosidad, ¿eh? Que me ha costado un huevo que mis amigas me llamen la peque. ¿Qué María Concepción de todos los santos? ¿Qué María Concepción de todos los santos? ¿Qué María Concepción de todos los santos? ¿Qué María Concepción de todos los santos?